¿Por qué Llamada come mucho? Aunque pareciese como un constante chiste cada que vemos a Anna Llamada, hay una explicación detrás de esto que esconde un trauma de su pasado. Resulta que Anna ha querido desarrollar un talento desde pequeña, sin embargo siempre le salían mal las cosas, se frustraba y abandonaba todo. Para reanimarla, su madre le daba la comida que tanto le gustaba, devorando todo como si fuese Kirby con hambre. A pesar de que sus padres no son estrictos con ella, Llamada siente que no está haciendo lo suficiente y se ha hecho la promesa de dar lo mejor de sí para mejorar como persona. Con el tiempo esto de comer por ansiedad se convirtió en algo más por gusto y es una parte ahora de su peculiar personalidad. Menos mal que la genética le hizo el paro, ¿no creen? No hace falta más decir que cuando Ichikawa escuchó toda esta historia, él la termina consolando diciéndole que ya con todo lo que ha hecho ha demostrado ser una chica muy talentosa. Ahora ya sabes qué decir cuando te pregunten ¡Gracias! ¡Gracias!